¿Sabías que el artista John Romita creía que los cómics de superhéroes estaban por acabarse en los años 60? Para su sorpresa y beneficio, no fue así, pues logró trabajar por muchos años en DC Comics, pero donde realmente despegó su carrera fue cuando fue contratado por Marvel Comics para que dibujara los cómics de Daredevil. Al año siguiente de haber sido contratado, llegaría la oportunidad de su vida, pues el artista y co-creador de Spider-Man, Steve Ditko, se saldría de la compañía. Fue entonces que el mítico Stan Lee lo puso a cargo de dibujar a Spider-Man, y fue un gran acierto, pues al primer año de dibujar al personaje, los cómics de Spider-Man se convirtieron en los más vendidos de la compañía. John Romita le agregó un estilo nuevo al trepamuros favoritos de todos que impactó fuertemente a toda la industria de cómics. Además, Romita logró cocrear grandes personajes para Marvel, como lo son The Punisher, Wolverine y el gran amor de Peter Parker, Mary Jane Watson.